En la entrevista de acá en el Galpón de Araberá estoy con este momento Maru Manbrín, Emma representando a ella, es la protagonista de Araberá 2020 y bueno, muy feliz, muy contenta con todo lo que se está logrando, lo que se logró en los shows, en las tres noches de show, estoy muy feliz, muy contenta, así que bueno. Maru Manu 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 Maru Manu